Oye mi son en el sol al que yo vivo hay cosas originales, son cosas muy naturales, pero yo no las concibo. Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son, oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son. Allí vive Juan Pecao, y a Juan no le gusta el mar, allí vive Juan Pecao, y a Juan no le gusta el mar, porque no sabe nadar, y le llama Juan Pecao. Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son, oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son. Y vive Juan Agandía, que no pide que hay que ver, y vive Juan Agandía, que no pide que hay que ver, y vive Dulce María, más amarga que el ayer. Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son, oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son. Y vive Pedro el Purita, que nunca ha dado un sermón, y vive Pedro el Purita, que nunca ha dado un sermón, y vive Pancho Barata, que lo que vende vale un millón. Oye mi son, mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son, oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son. Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son. Oye mi son, mi son, mi son, de lo que son, son y no son.